San Vicente previene. Hola, soy Salomón Amar, tecnólogo médico de la unidad oftalmológica Primer Adia, la UAPO, que está aquí en San Vicente y estamos haciendo actividades los fines de semana entregando lentes a los pacientes, generalmente adultos mayores, que no pueden acercarse a la unidad a recibirlo. Tenemos pacientes que estén encerrados por la cuarentena, que no desean salir, se lo estamos haciendo llegar a través del CEFAM, estamos haciendo llegar también citaciones para atención oftalmológica a través del CEFAM a pacientes que no puedan venir, que les cueste sacar los permisos, en el cual nosotros los ayudamos a sacar los permisos y que reciban sus atenciones de forma oportuna. Estos pacientes son los que están dentro del programa GES o AUGE, que antiguamente se llamaba. Significa que tienen garantías específicas de salud, entre las cuales está la oportunidad, que es un tiempo exacto, un tiempo oportuno de atención. Por tanto, pacientes que por toda esta cuarentena han estado encerrados y no han podido ser atendidos, se les da esta opción de que el CEFAM pueda ir a buscarlos, les damos la atención e ir a dejarlo a la casa sin exponerse a mayor contagio. San Vicente previene.